La diente lo remedió Tiene su cara morena El niño que está en su brazo Más blanco que la azufa la 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 y 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